Y el espectáculo de estos chicos se llama 40-110. ¿Por qué? Porque hacen un aniversario, sus 40 años de que falleció Cortázar y 110 de su nacimiento. Entonces, hacen un pasaje por sus obras y la literatura. Yo cuando leí Rayuela, estaba perdido, hace muchos años le leí, porque estaba perdido, porque no amargó un montón de gente vinculada al jazz y no sabía de qué se trataba. Y bueno, con el tiempo fui conociendo a estos artistas y gracias a la obra del jazz, de los artistas locales nuestros, Casasuz se convirtió en una casa del jazz, sin quererlo casi, porque ellos mismos nos buscaron a nosotros, más que nosotros ellos. Y llegó este artista, tenemos unos artistas bárbaros, el Facu Sepey, el Edo Elías, el Fede Chuk, que está tocando el contrabajo acá al lado, la Popi, el Fabricio, el Fabricio de Amaya, bueno, un montonazo de artistas vinculados al jazz, que son todos formaciones, compositores, son creativos, y bueno, que te vengan a participar de esta fiesta con Casa Azul. Estamos realmente muy contentos, muy agradecidos, y bueno, vamos a invitarlos para mañana, ¿no?, para compartir este evento. ¿A qué hora? 20.30, le rogamos puntualidad, porque quisiéramos que entrara mucha gente, pero tenemos un espacio limitado, así que es por ahora donde llega, o sea que es libre y gratuita la entrada, no, no tan libre, es gratuita. Libre no porque cuando llegue, se complete el cupo, no puede entrar más gente, así que traten de tener puntualidad que va a estar muy bueno. Es Estados Unidos 253. Hola Aito, en Estados Unidos 81, estamos nosotras con el CEA, que es un espacio independiente de arte que por primera vez vamos a recibir a las yaceras y a los yaceros de... que los voy a leer porque no me los estudié, a Marianela Ruffinetti y a Daniel Corzo, el viernes. El viernes. Y bueno, contarles un poco que como estamos muy al lado, Casa Azul, vamos a... le llamamos la calle del jazz. Nosotras vamos a tener buffet para comer, para tomar, la entrada es libre y gratuita, sí tenemos el espacio para recibir, así que bueno, les esperamos, las esperamos. Agregar ahí el sábado, que es la finalización de esta jornada de tres días del Festival de Jazz, aquí al ladito, en la esquina del Parque de la Vida, atrás del Centro Cultural, Sabatini y San Juan, también a las 20 y 30 horas van a estar brindando su función el elenco municipal Villa María Big Van, dirigida por Mauro Sánchez y la 3B Big Van, que es otro elenco, otra banda de jazz de nuestra ciudad, dirigida en este caso por Sergio Alonso, y van a estar participando las motos Vespa, la agrupación de motos Vespa y la agrupación, la asociación de autos antiguos también, en una jornada que desde las 20 y 30, también con entrada libre y gratuita, nos va a acompañar durante la noche como cierre del festival.